Seguimiento al hallazgo registrado el día de ayer en horas de la madrugada en la zona 3 de San José, Pinula. Hace pocos minutos ya se ha confirmado la identidad de la víctima. Se trata de Kimberly Méndez, de 29 años, cuyo cuerpo fue ubicado con señales fuertes de violencia el día de ayer en horas de la madrugada en zona 3 de San José, Pinula. Esta mañana algunos testigos indicaron a las autoridades que sujetos en un vehículo la atropellaron, descendieron y al ver que aún estaba con vida, le dejaron caer una piedra en el rostro, lo que provocó el deceso de manera inmediata. Las autoridades ya han delegado a un equipo de investigadores para darle seguimiento a este caso y establecer las razones básicas del asesinato de Kimberly Méndez, de 29 años, quien se sabe se dirigía a su residencia en San José, Pinula, y a escasos metros delincuentes le arrebataron la víctima. Con la inmediate de la radio sonora, la única con cobertura nacional.